hola a todos como están el día de hoy tenemos un vídeo especial en el cual haremos un concurso para saber cuál es el abril más abril de estas abriles así que no se alejen y vamos a calificarlas a cada uno de acuerdo a este concurso para dar fe y legalidad de este concurso aquí tenemos al jurado esta es tortuga que pueden ver en su pantalla y bueno empecemos el concurso presentando a las concursantes momento el concurso no puede continuar qué pasa hay dos abriles que no deben estar en este concurso tiene razón el juez de entrada ya tenemos que descalificar a dos concursantes concursante april custom por favor pase al frente tú no puedes concursar lo sentimos mucho puesto que eres una versión custom y no estás al alcance de cualquier persona a menos que quiere emular este trabajo que para mi gusto no está nada mal pero tampoco está muy bien hagan el favor de despedirla como se merece bueno eso fue casi poético concursante número 2 que tiene que pasar al frente abril de la película por favor tú no puedes estar aquí ya que es una versión no animada basada en la versión real y no queremos demeritar tu esfuerzo tus detalles pero tampoco podemos compararte con las versiones animadas creo que tú nos entiendes de lo que estamos hablando verdad bueno creo que se gustó también estimado público no crean que somos unos barbajanes y que estamos corriendo a diestra y siniestra a nuestro propio criterio sucede que estas versiones de abril las que están aquí atrás pueden concursar entre ellas ya que se basan en la misma versión animada del personaje mientras que las otras dos una por ser una versión custom que no es comercial no puede estar en la competencia y la otra como ya habrán notado la versión de la película no se parece en nada estas versiones animadas híjole leo te creía más listo a qué te refieres digo eso ya era obvio todo el mundo lo estaba viendo estamos frente a la cámara no me hables de ese modo ándale por metiche eso te ganas ahora sí al frente de nuestras dos concursantes tenemos a las dos versiones animadas la versión de super 7 de 7 pulgadas hola cómo estás y la versión de 6 pulgadas por parte de NECA para mi gusto ambas figuras tienen muchos accesorios cada una tiene lo suyo cada una está escalada para la compañía que fue creada sin embargo la versión NECA está mejor articulada que la versión de super 7 a pesar de tener precios regulares en el mercado la versión de NECA tiene mejor detalle de pintura y acabado así como yo mientras que la super 7 pues se ve como un juguete me atrevo a decir que el plástico de la versión de NECA se ve mejor mientras que no te agüites mija todo va a salir bien pero como les digo incluye accesorios como incluso sus cambios de cabezas que son más parecidas a la clásica de los 80 que por cierto no se parecían a la versión animada y aquí es donde volvemos nuevamente a comparar esculpido pintura y parecido con la versión animada obviamente la ganadora es tú no puedes decir quién es la ganadora para eso estamos nosotros bueno esperaríamos la votación de los jueces y en un momento más nos dirán quién es la ganadora de hecho ya lo decidimos compadre a caray tan pronto claro que sí a pesar de que una te guste más que la otra hemos declarado esto un empate ya que al ser de escalas diferentes y de accesorios también diferentes ambas pueden quedar perfectas en tu colección ya sea una para figuras de 7 pulgadas mientras que la otra para figuras de 6 pulgadas ahora sí que eso depende de tu bolsillo y de la escala de figuras que tú colecciones sin embargo podemos otorgar premio honorífico y especial a la versión de 6 pulgadas única y exclusivamente por el hecho de que el diseño de su rostro la verdad si está muy padre la verdad yo no estoy de acuerdo con esto yo a pesar de ser de 7 pulgadas prefiero a la chiquita tiene más detalle tiene mejores accesorios tiene mejor pintura está mejor articulada pero ya no decidimos no puedes opinar así es esto depende más de la tortuga que va a estar al lado de cada una de ellas siendo así lo entiendo yo también no sabría cuál elegir qué les parece si nuestros camaradas mejor nos dejan un like y el comentario de cuál de las dos versiones es su favorita definitivamente yo me quedaría con las dos bien amigos este vídeo fue bastante diferente como ya lo notaron una disculpa si les ofendió los aburrió les hizo sentir extraño pero bueno lo único que quería era resaltar el hecho de que estas dos figuras son las más adecuadas hasta el momento en lo personal esa es mi opinión quiero ver tu opinión en los comentarios que me digas a mí me gusta más esta a mí me gusta más la otra bueno te leemos y aquí te esperamos en el siguiente vídeo hasta la próxima